Muchas gracias, Presidente. Solamente para dejar constancia que a un mes del sismo del día 7 de septiembre, los gobiernos federales y estatales no han dado los resultados a los damnificados. La tensión es lenta, han sido omisos y las familias continúan a merced del sufrimiento e incertidumbre. No se han establecido medidas urgentes para evitar una posible crisis sanitaria en la región. Lo mismo pasa con las escuelas. No se han construido escuelas temporales, por lo que sería un grave error regresar a los niños a sus aulas dañadas. Y respecto a la entrega de tarjetas por parte del gobierno federal para la reconstrucción de las viviendas, es lamentable y una burla la asignación de 120 mil pesos porque es insuficiente. Y más aún con la desafortunada opinión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que esta reconstrucción se puede generar a través de las tandas, me parece una opinión desafortunada. En el PRD pedimos una reconstrucción digna para el ismo con respecto a la identidad urbana y cultural de las viviendas. Es necesario hacer un llamado a los gobiernos federales y estatales para que establezcan de inmediato un plan para la reactivación de la economía del ismo e impriman celeridad y eficacia a sus acciones para la atención a las afectaciones por los sismos. ¿Usted es cuanto, Presidente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!